Antes de la tertulia, a ver, es que hoy es jueves no me da tiempo. Voy a llegar el domingo en Villarreal, pero de todo lo que se habla, de todo lo que se habla. Imagínate que se habla del tiempo, pongamos que llueva, ¿no? Eso de los grupos de empresarios valencianos, tal, todo es mentira. Pero, al final, cuando dices esto, parece que te enfrentes a quien diga que es verdad. Es una puta mentira, con perdón, de las señoritas del buen vivir. Es decir, no hay nada. Nada es nada de nada de nada. El grupo este valenciano que está comandado por alguien que fue político, importante y tal, es el tema de Mestalla, o sea, la construcción. Hacerlo bonito. En lugar de hacer unas torres, que eso está ya caduco, pues poner una pared allí espectacular, donde sea un museo del Valencia, donde se proyecten, donde las viviendas sean paramillonarios, que las puedan pagar. Porque yo quiero vivir en Mestalla, porque Mestalla no puede ser un solar. Porque aquí, del sentimiento valencianista se habla poco. Mestalla no puede ser un derribo y hacemos siete torres. ¿Lo habéis entendido lo que os quiero decir? Porque tú no vives en Mestalla, tú vivirás en una colmena, con 400 pisos. Aquí estaba Mestalla, le dirás a tu hijo, mientras que tú le dices un museo, haces una parte de la grada de esa tribuna, que quieren derruir, y haces ahí unas imágenes permanentes del Valencia, dejas el césped, por ejemplo. Esto era Mestalla, el sentimiento. Y el que pueda que lo pague. Porque eso es carito, porque queremos recaudar, y eso hay que venderlo bien. No por 90 millones, eso es una estupidez. Eso no tiene ni puñetera idea de lo que es el sentimiento. Hablamos de sentimiento y luego lo mezclamos todo. Y aquello tiene que ser un espectáculo. Pues bien, hay una conversación para intentar hacer eso, pero es que eso se ha hablado ya con Meriton. No es que vayan al asalto, pero no se trata de comprar el club. ¿Entendéis? ¿Money, qué es de money para comparaciones? No, no, y pelatum, pelatum, obviamente, pelatum. Y entonces hay que saber y hay que investigar. Hombre, de hecho, yo comí hace una semana con los interfectos. Por eso estoy fuerte. Ahora, lo que es poner 200 millones o 300 millones en el club, en el club, eso no nos pone nadie. Que no os engañen, es todo mentira. Y gente que ha ido al ayuntamiento, que se ha reunido con Sandra Gómez, ya lo conté, para tal, y hablando, hablando. Oiga, y aquí podríamos hacer más edificabilidad, tal. Y Sandra Gómez dijo, no, y además vayanse al Valencia. Y cuando Julín se hace una cosa, esa cosa es verídica. Salvo que me engañen. Pero si lo has vivido tú, coño, ahí no me pueden engañar. Otra cosa son las ganas. Que me parece muy bien que hayan ganas. Y otra cosa es la realidad. Y el que no abre los ojos a la realidad, pues vive en su vida de una forma confusa. Y yo no tenía que decir esto porque para qué. Pero lo digo porque seguimos teniendo miles y miles de aficionados, gracias a Dios, cada vez más, que necesitan una información. Julieta, eso es de veridad. Pues mira, chiquet, pues no es de veridad. Hoy, que estamos a 14, 15, a 15 de octubre, hoy está ese proyecto, como diría Soriano, otra leyenda, está todo en bastat. Pero el tratxe no el fa ningú. Imagina que, paciencia, afición. Que cuando ya es que algo, ya os lo contaremos.